y mientras aquí hay un desarrollador de nivel 2 a ver 4 en gameplay no, no necesito otro de gameplay no no vamos a ver los diseñadores no 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 quiero que salga uno decente de hecho vamos a buscar otro editor me cago en llamar, por un 1% la próxima vez voy a tirar dinero a mansalva no, no sé si hay alguno que supere el millón a ver, creo que no sí un casual quiz un casual quiz ya sé ya sé que titulo ponerle si es ese vale, creo que solo hay uno me imagino que un casual quiz no será muy distinto no, no hay otro vale, casual quiz 72% haciéndolo igual de bien que antes llego no las ha quedado pilladas vale vale bueno, voy a volver a mira, ha salido más gente por favor diseñadores tío network 4 no 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 content design 3 2 2 2 no quiero a alguien que sea poderoso en algo tío poderoso en algo en unidad igual no nos la vamos a jugar comenzar un nuevo proyecto tengo hasta el 19 el 4 o sea, hay que hacerlo ya si no, no sale y a este lo voy a llamar 50 por 15 un casual quiz 50 por 15 no creo que me diga nada no creo que esto se conozca en Estados Unidos no creo que se conozca bueno, si el programa es americano de hecho pero vale vamos a ver empezamos Teresa Hall fuera metemos a Java Vanessa Barnett fuera metemos a Java Teresa Hall sobran algo más aquí metemos otra vez a Java y a la German Grill ahí está bastante ocupado la German Grill lo vamos a quitar en algo que no destaque mucho joder aquí lo quitamos graphics y metemos a Dorothy la pobre Dorothy que no tiene mucho que hacer y ya está vale vale vamos a repartir antes no era no he hecho bueno sí bueno casual quiz no sale pero bueno vamos a quitarle un punto a network un punto a scripting bueno aquí podría tener algo de trampa porque es de tipo quiz y bueno de tipo quiz el game writing posiblemente sí que sea más importante bueno la jugabilidad es impresionante voy a quitarle un punto a gameplay voy a quitárselo a game engine ese 1-1 el diseño de niveles 4 bueno no creo que el diseño de niveles sea importante realmente vale nos lo vamos a jugar así de hecho ahora voy a hacer voy a arriesgarme de hecho ahora voy a meter historia o sea voy a meter yo que sé por ejemplo quiz quiz de dibujos animados y voy a poner los 100k eh sí vamos por un cuaderno de hecho yo creo que los fans también ayudan con los más fans más fáciles de vender un juego es publicidad realmente 4 del 4 oh oh creo que no llego al contrato de hecho creo que me tenía que haber fijado mejor en la fecha creo que no voy a llegar al contrato es que me faltan me faltan programadores que a todos es claro tardaría menos si tuviera más programadores y más diseñadores no habitación disponible ahora puedes equipar una oficina de productor necesitas equipar el cuarto con mueble vale a ver oficina de productor ya sé no estoy nominado vale oficina de productor vale ahora puedes contratar un productor que no sé para qué coño servirá el productor productor de nivel 3 tú mismo no total no tengo ni idea para qué escribe productor de juegos le pagamos los productores de juegos directamente para lo que voy a tardar que se lo vaya mirando de hecho ahora mismo si se abre una nueva habitación no tengo dinero vale hay una nueva investigación disponible vamos a promover 50x15 es que no voy a llegar porque si no era finales de mes no llego de hecho no me no puedo no puedo verlo desarrollador de nivel 3 wow vale pero tiene 45 tacos pero graphics 4 sound 3 que si mira algo más llamativo vale hay 3 diseñadores nuevos content design 4 mira 4 pero no está muy bien ese desarrollador pero no no pero no voy a llegar no sé cuál era la fecha pero me imagino que este juego no será flexible con las fechas era algo del 4 pero no me acuerdo que día vale productora terminada productora veremos no sé en qué ayudará deberíamos mejorar la jugabilidad tenemos que mejorar el motor bueno la jugabilidad 24 ahora veremos saldrá un mensaje de si no lo consigo esto no ha salido no sé si sabe a lo mejor sale luego por todo el día ya sí que me he quitado dinero impresionante gameplay 4 y medio este juego es mío ahora dos productores yo para qué quiero productores nivel design 4 bueno esto ya me gusta un poco más nivel design 4 y todo vale voy a contratar un diseño voy a contratar este diseñador ¿dónde está? para por lo menos que no haya tanta no puedo no me podemos tardar tanto en hacer los juegos es que también hay que ver la fecha no 40 días ahora no nos podemos tirar vale de hecho nos ponemos ya con un juego pero qué pena tío hay que ver las fechas 5 meses yo creo que es apuradísimo hay juegos del 92 eso sí que llegaría a tiempo esto es muy apurado este juego es muy apurado 19 del 10 16 11 del 10 12 del 1 12 del 1 es más sencillo llegar al 12 también creo que podría llegar de hecho vamos a volver a intentar un casual quiz 6 meses no 7 meses ahora tenemos a un diseñador más pero lo que podemos hacer es quitar la demo ahora ya tenemos muy claro lo que había que hacer vale lo que vamos a hacer es el día del juego añade una semana claro si agrego todo el día del juego yo sí que lo veo recomendable el otro ya no tanto bueno bueno vamos a ver fíjate tío los 2 con 5 hemos sacado un mal juego vale java experto en gráficos vale podemos quitar a teresa hall metemos a java quitamos quitamos german green de aquí metemos a dorothy y el resto bien bueno quitamos a teresa hall metemos a java que es más experto vale vale 104 días a 20 días por por mes que se trabaja son 5 meses debería darme tiempo en principio de hecho mira podemos preguntarle esto es el botón del productor productor dime y el productor me dice gameplay level design a tope chaval vale vale en casa el quiz es importante vale este no es importante vale entonces este vamos a quitarle un punto este no es importante en un casual quiz vale podemos dejarlo en 3 este no es este si es importante en casual quiz ponemos 4 no es importante no es importante casual quiz 4 no me quedan puntos este no es importante yo creo que no es importante en nada realmente en network tampoco en game writing no dice que sea importante vale es un design importante en casual strategy war vale no le vamos a poner puntos vamos de hecho a quitarle uno de aquí no es importante y ponemos 2 puntos aquí vale y queda un punto se lo vamos a poner a game engine para que no se quede tan cojo y al final son 116 días lo veremos no tengo yo tan claro que vaya a llegar oh uno con game writing 4 oh mierda acabo de empezar el proyecto y también system design 4 vale 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 me molas me molas Jaime vale acaba de entrar el último diseñador de hecho vas a ir aprendiendo bien uno con game writing 4 por lo menos tenemos a uno un ya escritor vamos a empezarnos espero acabar vale el juego estará para el 29 del 10 vale vale perfecto el juego que he contratado fijaros bien el juego que había hecho eso si hubiera pillado uno del 25 no hubiera llegado por 4 días nada por lo menos ahora el grupo de diseñadores está completo ahora me falta encontrar un último desarrollador ahora empezarán a salir las bestias pardas 2 del 26 y 4 tenemos dos desarrolladores pésimos vale se ha terminado su diseño de juegos la super nintendo antes en el casual quiz de antes me he equivocado el punto realmente era entre gráficos y gameplay realmente me pregunto un gameplay realmente o sea un casual quiz realmente tiene que tener gameplay no lo veo tan importante ahora ya los juegos ya empiezan a costar al principio del juego en los primeros vídeos si os acordáis eran dos meses o tres y era una sola persona ahora estamos siendo mira vamos a aprovechar que investigue eh aunque estamos bajando de dinero eh mucho yeme eh básicamente era una persona la IA es brillante en serio tío la IA es brillante eh vale no está contenta con el diseño de niveles pam y eso que al diseño de niveles le hemos puesto cuatro veces vale motores motores personalizados vale sacamos el juego inteligencia artificial excepcional vale 78% bien hemos recuperado algo de dinero vale mmm al fin un desarrollador con cuatro de UI el resto lo tiene a uno pero vamos 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 a contratarlo no este no puede hacer aún eso bueno Vale, vamos a hacer otro juego Ya están todos Los miembros del grupo Vale, un millón Es un juego por un millón Un millón cero tres, pero hay que fijarse en las fechas No creo que me pase Lo mismo de antes Un millón cero seis Un millón cero nueve Bastante tardío, o sea, daría tiempo a hacerlo Un millón cero nueve Es un Simulation Train, ya habíamos hecho alguno Y creo que es el juego más caro Sí, es el juego más caro, vamos a ir Un Simulation Train Al veintisiete Y el cinco Un mes y luego cinco Vale, cinco por veinte Son cien días Unos ciento veinte días Vale, vamos a arriesgarnos Vamos a empezarlo ya mismo Un simulador de trenes No conozco ningún simulador de trenes Estoy por mirarlo Un segundo, voy a parar la grabación que me están llamando A ver, vamos a hacer Este último juego Simulation Train Es que Es que claro, se me ha hecho tarde Bueno, vamos a hacer este juego por lo menos Eh... Eh... Hola Ahora, vale Uy, se me ha quedado pillado A ver Lo deja editarlo Vale, debe de haberse rayado Eh... Vale, lo vamos a dejar aquí Vale Y el próximo día Eh... Continuaremos con más Eh... Gamers Go Makers Vale No sé ya si desde aquí O si desde Argentina Vale Eh... Espero que os esté gustando Eh... Darle like Eh... Suscribiros Y... Venga Nos vemos en el próximo episodio Venga, hasta luego Venga 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 Gracias.